Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Coffee Talk Yo soy Sir Alejo y vamos a continuar con nuestro día en nuestra pequeña cafetería nocturna Miren, miren, miren que volvió Buenas noches señor Hyde Buenas ¿Estás solo esta noche señor? Gala viene ahora En cuanto acabe su turno Hoy no hay nadie por aquí Esta noche es nuestro primer cliente G ¿Le ocurre algo? Nada Solo es que extraño que digas nuestro Cuando es obvio que no hay nadie más Oh Solo estoy yo, pero cuando trabajo Siempre hablo de mí como barista y de la cafetería Ya veo Necesito tomar algo ¿Qué quiere tomar esta noche? ¿Tienes sangre? Puta, veamos la máquina bomba No Esto, lo siento caballero Pero no tenemos O sea, bueno, tengo yo Pero no sé cuánto quiere No sé, ¿cuánto puede perder un humano en sangre? ¿Cuánto le puedo ofrecer? Vamos ¿Te has creído que hablaba en serio? Oh Pues no Ponme un té verde con jengibre Asegúrate que no esté muy caliente y amargo Té verde con jengibre Té verde con jengibre Jengibre No esté muy amargo Ah, asegúrate que esté muy caliente y amargo Ah, ya Qué más amargo O qué ras doble café Bueno, está muy amargo Qué más que amargo Té verde, jengibre Ultra amargo Su bebida está lista Vamos a ver Como las bolas, ¿cierto? Bueno Bien, dice Me alegro que le guste ¿Podría preguntarle algo? Pregunta Dijo que estaba aquí por trabajo Sí Durante un par de semanas No está en la industria médica Con el señor Gala, ¿verdad? Joder, no No podría ni imaginar Haciendo algo así de ¿Cómo debo decirlo? Algo tan honorable como eso ¿Eh? Entonces está comerciando Con algo que no debería preguntar No soy un criminal Criminal Por si eso es lo que tienes en mente Es decir Que no es un mal trabajo Per se Pero no es tan honorable Como trabajar en un hospital Entonces, ¿qué es? Adivínalo ¿Trabaja mucho? Más o menos Tiene un amigo que es Fundador de una empresa emergente Así que podrías Así que podrías No Así que podría hacer que tuvieras Tu propia empresa O trabaja en algún tipo De agencia de inversión G Solía, pero ya no El fundador de esa De esa empresa Es solo un amigo Entonces, ¿a qué se dedica? He tenido muchas carreras En mi vida Y todas me aborran Después de un tiempo Así que ahora Soy modelo No me lo esperaba Pero Tiene el porte Y la figura Supongo que tiene sentido ¿Quieres saber un secreto? Claro Esos anuncios de productos Para el cuidado de la piel Contra el envejecimiento No me digan Apuesto que siempre Contratan Vampiros Para la wea Modelos vampiros Mira Nosotros somos atractivos Por naturaleza Con una piel más pálida Que la de un elfo Pero sin esas orejas Puntiagudas Molestas Oye, las orejas puntiagudas No me molestan No lo tomen a mal No crean que me gusta La wea Diría que a mí No me molestaría Lo que nos convierte Básicamente En un montón De atractivos Maniquís vivientes Bueno, en todo caso Son pálidos Como maniquís Excepto los maniquís Negros Eso ¿Qué mejor Publicidad De productos Antienvejecimiento Que con personas Que no envejecen? ¿Cómo eran los vampiros Negros? Se vuelven más pálidos ¿Cuál es el color? Debería buscoclearla A ver si cómo son Eh Sí, esto ya lo leí ¿Eso no es publicidad Engañosa? Claro que sí Engañoso No seas tan inocente Es una cuestión De circunstancia Y perspectiva La publicidad Solo enmascara La verdad No lo había visto De esa manera ¿Cuánto tiempo Lleva ejerciendo? No mucho No más de 30 años Chush No mucho wean Wow Hablando de Galas ¿Sí o no? No, Freya 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 A ver que me guardé Ese tema Buenas noches ¿Podrías hacer el favor De ser menos ruidosa? Hay otro cliente aquí Actúa como una persona Civilizada Si es que puedes Chua Oh, vamos Solo estoy tratando De animar Un poco Este lugar ¿Le importa Señor? No No me importa Y tiene la misma mirada Como Jejeje Como de Como de volados Que recién le pega El caño Bueno, está como Jejeje Estoy bastante seguro De que te vi La última vez Que estuve aquí Correcto Dice Freya Se puede decir Que soy habitual Por aquí He de ahí Su actitud Oye Pareces contenta ¿Es algún motivo En especial? ¿Es por algún motivo En especial? No Por nada Es mi estado natural Ella solo tiene Dos estados O emoción extrema O súper estresada Deja de hacerme Quedar mal ¿De qué estabais hablando? De la profesión Del señor Hyde ¿Y a qué te dedicas Querido señor? Soy modelo Y que lo lleva Ejerciendo unos 30 años Dios mío 30 años de modelo Eso es muchísimo No para mí Mi comercial actual De la marca de ropa Con la que Trabajo Es la hija Del chico Con el que empecé Como modelo Por lo general Continúo en el trabajo Hasta el Nieto Chush Eso es muy guay A todo esto Señor Freya Encantado de conocerle Freya Leí como la caña Pasó Disocié Un segundo Deja de ver Eso es muy guay A todo esto Soy Freya Encantado de conocerte Freya Bueno Disocié Ese Diálogo Aquí No sé No sé por qué Disocié Bueno ¿Cómo va lo que estás Escribiendo? Bien Dice Freya Aunque ahora estoy Atascada Y necesito una bebida Caliente Así que por favor Prepárame algo Café No No Hoy Esta noche Necesito tomarla Con calma Ya sé En lavanda Quiero ir lavanda ¿Sí o no? Hazme algo Caliente Dulce Y sin café Caliente Y dulce Sin café Caliente Caliente Dulce Y sin café ¿Qué te parece? No, no Esto es frío ¿Cómo es frío? Si se pone De texturismo Esta wea Reiniciamos todo Caliente Dulce No, no hay nada caliente Aquí Se supone que texturiza La leche ¿Qué mierda? Se supone que Pierde el caliente Caliente A ver, a ver, a ver Aquí hay una Que me está confundiendo Dice Hace algo caliente Dulce Sin café Y la única wea Caliente De todo este menú Es el té Pero el té Tiene cafeína Tiene té Caffeína Pero es cafeína La wea Si se Pero bueno Ya Esperemos que sea Esto lo que le guste Porque el té con miel Lo único que le puedo ofrecer Es que es caliente Porque el chocolate No lo es El chocolate También hablaba De que tenía algo Café Se supone Pero bueno Esta es la única opción Que encuentro Que sea caliente Y dulce Yo le quería dar leche Con Leche y azote Leche y miel Pero supongo que té con miel Estará bien Creo Caliente y dulce Y los Menos No sé Ya Me la juego Ya será Té con miel Por favor Una bebida caliente Y dulce Qué buena Bien Menos mal Una bebida perfecta Para acabar el día Me alegra Que te guste Así que Eres escritora Sí Trabajo para The Evening Whispers Aunque ahora También estoy trabajando En mi propia novela Suena interesante ¿Qué tipo de novela Estás escribiendo? Eh Es complicada Debería esperar A que la termine Eso Siente stripes Así que Si es que Si es que La logra terminar Algún día Ay que pesado soy Uff Eso también ¿A qué género Pertenece? Al de la vida Cotidiana ¿No va a tener Fantasía Ni ciencia ficción? Todavía no estoy segura Probablemente no Será sobre La vida diaria Normal Tendrás Una dura competencia No te equivocas Pero probablemente Ponga algunos elementos Surrealistas Tal vez lo enmarquen Un mundo habitado Solo por urbanos Eh Suena un poco racista Ahí está el tema Que no trata De supremacía racial Imagino que incluso En un mundo Donde solo existe Una raza Seguirán apareciendo Problemas Discriminación Y racismo Seguirán ocurriendo ¿Cómo podría ser Racista Sin otras razas? Diferencias de lenguaje La nacionalidad La ideología E incluso Por el color de piel Todo Cuando todo sea igual Se destacarán Las diferencias Más pequeñas Quizás sea La diversidad La que nos puede enseñar A mirar más allá De las diferencias La conclusión Es que siempre Encontraremos Una manera De odiar A los demás Te lo aseguro Eso nos suena Muy divertido Oye Es fantasía Para eso Está la ficción Para imaginar El Easy Jejeje Pinta bastante interesante Compraré tu novela Cuando salga Y cogeré un vuelo De regresa Para que me lo firmes Guay Gracias Gala Eres tú Gala Suena Muy femenino Los pasos Sonaban como Atacones Era Lua Lua dice Hola a todos Buenas noches Señorita Lua Hola ¿Cómo te va? Genial Gracias Lua Lua Te presento High Encantada De conocerte Señor High Y High Te presento Lua Hola ¿Estás Sola? Sí Acabo de terminar Una reunión Necesitaba escapar Un rato De mis compañeros Así que Decidió Pasarme Un momento Por aquí ¿Va a venir Va a venir Bayliss? No Es un trabajador Autónomo ¿Recuerdas? Es libre De hacer Lo que le plazca Se me enoja Freya pregunta ¿Va todo bien? Como la caña Para ser Están todos fumando No mentira Solo está fumando Para serte sincera No hemos hablado mucho Desde 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 lo del otro día Oh Vamos a arreglar El ambiente Con una bebida Caliente Buena idea Gracias Me apetece Un té verde Latte ¿Té verde Latte? ¿Hay algún problema? No Nada Perdona Un té verde Latte Pues Un té Verde Latte Bueno Vamos a consultar La receta Si es doble leche Yo estoy Sí Té verde Latte Leche Leche No tenía Ninguna Pinche duda Pero bueno Arte Latte No Ya Preparemos La hueá Mala A ver ¿Cómo era? Giremos La taza Me equivoqué Reiniciar Y Y Rodar Taza Left Trigger Perfecto ¿Cómo? Chamucero la hueá Leche Y Leche Con Right Trigger Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Lo difícil Lo difícil Es Qué asco No Está quedando Como el Anous Espero que no me juzguen No Está con las bolas Yo sé que puedo hacer lo mejor Voy a intentarlo mejor Hasta que Hasta que No tenga algo lindo No les voy a hablar Ya Esto es lo mejor Que pude lograr Así que le vamos a servir Esta tacita de latte Bueno Su té verde Latte Está listo Vale Vale Entre los tres Separen de esa hueá Se tomen un ojo Y me aplaudan Ya Gracias No dijiste nada Del arte Concha Tomar No sé Por qué Pero de repente Se me ha antojado Esta bebida Ya Igual Me reconforta Igual Como que me están dando Ganas de tomar café Y yo no soy bueno Para tomar esas cuestiones Trabajo de eso Pero No soy bueno Pequeño break Para tomar agua Un momento Ah Te acabo de hacer Bueno Salud Salud Agua Agua No se vayan a confundir Es agua Pero me gusta hacer salud con agua Pero bueno Lua dice Me reconforta Sir Alejo Dice Puedo sonar No Puede sonar pretencioso Pero las bebidas Tienen el poder De conectar El corazón De la gente Eso es Sorprendentemente Profundo Para una taza de té Lua no dice nada Al respecto Por cierto Sobre Baileys Ha vuelto por aquí Después de nuestra Última visita No que yo sepa Y yo digo No No ha vuelto Alguien le está hablando A Hyde Debería disculparme Por el alboroto Que causamos No te preocupes ¿Quién es ese tal Baileys Del que habláis? Él no sabe Freya Y nadie le dijo Él es O era Ya no estoy segura Mi novio Hace unos días Tuvimos una pequeña pelea ¿Sobre qué? Hoy está bien Que le pregunte Eso de forma tan directa Dice Freya Bueno No puedo tomar ninguna acción ¿De mí qué me cuentas? Colega Yo soy solo una clienta Este lugar es tuyo Es un problema Bastante antiguo Yo soy un azucubo Y él un elfo Entonces por el típico Problema racial Tío Muestro algunos modales ¿Qué? Solo estoy siguiendo Con las preguntas Que empezaste No pasa nada Baileys y yo Tenemos diferentes puntos de vista Sobre la importancia De las familias La mía está muy unida Y por lo general Me apoyan Pero cuando se trata De salir con un elfo Temen que me trate Como Que me trate Como una muerta De hambre So Baileys Por el contrario Viene de una familia De elfos muy respetada Entiendo que puedan ser Cautelosas Pero por el motivo Que fuese Él pensó Que nos aceptarían Tampoco me sorprende Que esa familia No estuviera Estuviera de acuerdo Con la relación No hablas como la mayoría De los sucubos Que conozco ¿Y cómo lleva tu novio Todo esto? Dijo que deberíamos Seguir adelante De la misma forma Que llevamos Los últimos diez años Ya llevan diez años Así que llevan Diez años Como pareja Y van a terminar Por unos suegros De mierda ¿Acaso no vieron La familia de mi suegro No, la familia De mi novio Y mi novia Da lo mismo Los suegros Y te sugiere Que deberíais seguir Como hasta ahora Es decir Con la relación De los últimos diez años Que no tiene Su aprobación familiar ¿No? Eso es Sí Pero yo no quiero Que nuestra relación Avance Quiero una familia ¿Y él está en desacuerdo De que os caséis? No Todo lo contrario Quiere casarse conmigo Entonces ¿Cuál es el problema? No es tan simple ¿Su familia lo rechazaría? Sí Él quiere casarse contigo Aunque le suponga Dejar a su familia Hyde la tiene clara Y yo también la tengo clara Claramente Las familias Suegros Valen Callampo Y ahora Lo que él quiere Es que formen Una nueva familia Ellos dos Y de eso es lo único Que le basta Ojalá parezca Bayliss Pero bueno Hyde repito Dice Él quiere casarse contigo Aunque le suponga Dejar a su familia Buena pregunta Sí Lua responde Entonces problema resuelto ¿No? ¿Por qué tiene que preocuparte Tanto lo que piensen Vuestras familias? Tan solo Cásate con él Y forma la tuya propia Eso no es tan simple No quiero ser la responsable De que algún día Lamente la decisión Que tomó Abandonar a la familia No es una solución Y si el error Fuera casarse conmigo ¿Qué pasaría Si se arrepiente De haber dejado A su familia? No puedo asumir Esa responsabilidad Ni dejar Que haga ese sacrificio Freya dice Lua ¿Alguna vez pensaste En los riesgos Cuando comenzaste A salir con él? Sí No Bueno Un poco Tal vez Esto no es Just know Maybe Como el tema Tampoco creí Que lo nuestro Llegaría tan lejos Dice Hyde Pues por lo que puedo ver El problema Aquí eres tú Eres bastante codiciosa Por quererlo todo A él La aprobación De su familia Ya que pide Reconciliación racial Pide también La paz mundial Tío Cierra el pico Y ya Lua No es Indiscreción ¿Tú quieres casarse Con Bayliss? Por supuesto Lo amo Pero aún así No puedo permitir Que deje A su familia Por mí Sería egoísta Porque Yo no podría Hacer lo mismo Por él Entonces Claramente Él te ama Más que Lo que tú Lo amas a él Amo a mi familia Sin importarme Lo problemática Lo problemática Que sea Está bien Es complicado Entonces Estás obligando A tu novio A que tenga La misma vida Que tú No creas Que los lazos De sangre Te ayudarán Aquí No vale la pena Luchar por todas Las familias Sí por algunas Pero no Por la suya Al vez Alguna vez Has conocido A la familia De Bayliss No Siempre rechazaban La idea ¿Él trató De presentártelos Pregunta Freya? Sí No puedes Tenerlo todo Señorita Freya se está quedando Así súper Atrás Que entretenido El diálogo Esto no es Un cuento De hadas No es una historia Donde de repente Vaya a aparecer Una hada madrina Para concederte Tus deseos Así es como Funcionan las cosas En el mundo real Tienes que arriesgarte Y hacer sacrificios Y escoger Lo mejor para ti Así de simple Uy Se siente la tensión Guacho Yo En todo caso Tiene que tomar decisiones Porque una guaya se pierde Algunas veces Se gana Otra se pierde Pero Es una apuesta Todo en la vida Yo estoy mucho Del lado de Hyde Le dije Desde el que supe La historia Que realmente Hay suegros Que dan lo mismo Pico Pero entiendo Que para ella La familia Es lo más importante Pero en este caso No sé Bueno yo claramente La tipa Si dice que lo ama Pero no tanto Como para hacer sacrificios O esa clase De sacrificios Quizás debería terminar Y chao Mamarse el dolor De corazón Por todos esos tiempos Pero Yo estoy del lado De Hyde Si el guacho Quiere casarse Es porque está dispuesto A hacer el sacrificio Y si son familia Y nada Resulta Eventualmente El loco Podrá volver E intentar recuperar Algo de su vida Anterior Pero Pero bueno Son decisiones Son decisiones Yo estoy del lado De Hyde En realidad Más que de Lua Odio ser La chica Que siempre huye Pero Gracias por los consejos Lleve cuidado A la vuelta Señorita Lua Lo tendré Adiós Dice Freya Quiero ver algo A ver Jorge Gala Me gustaría saber Que Me gustaría ver Las publicaciones Que suben No sé si Me hubiera gustado Que este juego Mencionara Como estados Como de Twitter Para ver Como el día a día A ver si Por ejemplo A ver si Hyde subió algo Bayliss subió algo Porque quiero saber Que onda Bayliss No ha aparecido Luga Me gustaría ver Que hacen todos Bueno Sigamos Freya dice Puntos suspensivos No dice nada Pero mira Con una cara de juicio Oye tío Eres muy borde Je Pero estarás Pero estarás De acuerdo conmigo ¿No? Bueno No tendrías No tendrías Que ser tan duro En tus palabras Y a todo esto ¿Qué haces aquí solo? ¿Buscando pelea? Esperando a un amigo Buscando pelea Oye Mira Aquí viene Bueno Vamos a sentarnos juntos Yo pensé que Se iba a sentar Al lado de Freya Pero no hay que ver Buenas noches A todos Dice Gala Eh Gala Bueno Ahora es bueno Que habrá que prepararle Su té con jengibre Y miel ¿No? ¿Cómo va todo Freya? Bien Excepto por Tomío aquí Que es un maldito Alborotador ¿Qué has hecho Esta vez Hyde? Exponer los hechos Duramente Dice Freya A alguien Que lo necesitaba Pero no de la manera En que se lo dijiste Déjame pedir Una bebida antes Y luego me contéis Qué ha pasado ¿Qué va a tomar Esta noche? ¿Recuerdas lo de Mi remedio para la furia? Lo mencioné hace unos días ¿Aquel con jengibre Y cafeína? Sí ¿Podrías ayudarme A tratar de averiguar Cuál podría ser? Por supuesto Debería probar Debería probar A mezclar el jengibre Con el té Sí Té de jengibre Y todavía no estoy seguro Cuál podría ser El último ingrediente De acuerdo Experimentalmente Con eso Lo sabrás Cuando lo hagas bien Bueno ¿Pero dijo té normal? ¿O puede ser el té verde Guacho? Té de jengibre Té de jengibre ¿Será con limón? Limón igual Vitamina C Pero no se me va Muy cabezona La hueá La otra vez ¿Cómo fue? ¿Era té de jengibre? No Era café de jengibre Era café de jengibre Jengibre Té de jengibre Y limón Vamos a probar con eso Té de jengibre Y limón Veamos Té de jengibre y limón ¿Será guachín? Aquí tiene ¿Es esto? Estoy seguro Al 100% De que este No es el remedio Que necesito Déjeme que le prepare otro Déjalo Estoy más interesado En la historia ¿Qué será entonces Si no es té de jengibre? Y bueno Es aquí un logro No alcanzé a leer Pero decía Es esto creo Eh Bueno Tendré que anotar por ahí Yo creo que me conviene Anotar esto No es Donde hay un papel A ver Ya probamos Jengibre Jengibre Té de jengibre y limón No es Café Jengibre Café Y jengibre Jengibre Tampoco era ¿Qué chucha será? Tengo que probar Té verde Bueno Continuemos Estoy más interesado En la historia Dice Gala A ver ¿Qué ha pasado? Ella es mejor Contando historias Que yo Es por esa chica Ay Me voy a perder el resumen Te lo resumo Así nomás Y se enojó Me vi como las cejas Eso es todo Hyde Pero hombre Nunca cambiarás Me vais a juzgar ahora Por ser Por haber sido franco Amigo La honestidad es buena Pero Trata de no ser un capullo Escúchala Hyde Es un buen consejo Ah Tú también Sin embargo Estoy un poco sorprendido Por lo general No tomas parte En estas cosas Y sueles evitarlas Je Me conoces bien Somos amigos Desde hace mucho Sí Por supuesto No sé por qué Me involucré En la conversación Supongo que el ambiente Este lugar Me influyó Te entiendo Este lugar Tiene una magia especial No exactamente buena A juzgar por la relación Que he tenido hoy Tal vez tengas razón Pero hay formas mejores De decir lo que se tiene en mente Bueno Tengo que irme Tan pronto Pregunto yo Es pasado a la medianoche También necesito descansar un poco Lleve cuidado a la vuelta Freya Dulce sueño Dice Hyde Nos vemos gente Estoy emocionada por escribir Yo creo que va a volver Y va a escribir Todo así Me pregunto ¿Qué librazo va a sacar Después Freya? Por favor Ah digo ¿Por qué me miras así? Por nada ¿De qué querías hablar Cuando me dijiste Quedar acá? Ah ¿De qué querías hablar Cuando me dijiste De quedar aquí? Estaba aburrido Dijo Hyde Y porque era la forma Más segura De hacerte salir En serio Creí que la historia De Freya Había sido suficiente Para llenar Tu dosis diaria De interacción Y de hecho Lo ha sido Dijiste Algo sobre El tiempo Que llevamos Siendo amigos Sí ¿Por qué? ¿Alguna vez Te he preguntado Cómo sería Si no nos hubiéramos Conocido? ¿Qué quieres decir? Olvídalo Es tarde Tengo que marcharme ¿Eh? Venga Sir Alejo Gracias por la velada El placer Ha sido mío Adiós ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa Extraña Atención? ¿Qué ha sido eso? Usted debería saberlo Mejor que yo Señor Gala ¿Quieres una bebida Más para acabar el día? Eh Claro Ahí no No me voy a dejar De probarlo Lemony Snippet Una historia afortunada Metida en una taza Me gustaría saber De qué está hecho Pero parece Leche Limón Y es un Panal de abeja O una galleta Podría ser cualquier cosa Con esa textura Extraña Pixelada Es difícil saberlo Pero creo que es una galleta Entonces Ese fue el día viernes Y ahora corresponde El día sábado Si no me equivoco O no Si Viene el sábado 26 de septiembre Uff Bastante bueno El día de hoy Bastante intenso Ahí en las discusiones En la mesa En la barra de café De Sir Alejo Bastante agradable El capítulo Me encanta leer Las historias Y aprenderme Los gustos de los clientes Eh Me gusta eso Me gusta ver los clientes frecuentes Y saber lo que quieren tomar Y atenderlos bien Es algo entretenido Si alguien Alguna vez quiere estudiar De barista O barman Es entretenido hablar con los clientes Y verlos cuando vuelven Hay gente que son clientes Como Freya Y vuelven todos los días Y piden algo Siempre repetitivamente Y a veces te preguntan Por cosas distintas Como Como el día de hoy Bastante bueno El capítulo me agradó Vamos a cortarlo Hasta acá Para que yo pueda grabar Al tiro El sábado 26 de septiembre Porque quiero Inmediatamente comenzar Muy bueno el juego Me agrada bastante Este juego Y ver lo que hace la gente Así que Bueno ¿Saben qué? Quiero algo especial hoy Si ya llegaron a este punto Creo que Me gustaría saber ¿Qué opinan ustedes De la discusión del día? ¿De qué lado están? Quiero Quiero leerlos Sus Sus respuestas Por favor Coméntenme hoy ¿De qué lado están De la discusión de hoy? Por favor Quiero leer sus comentarios Quiero ver ¿Qué opinan? La gente Quiero ver Si hay un consenso o no Ojalá me puedan comentar eso Y háganme feliz Ya saben Si quieren hacerme feliz Como Como creador de contenido Como creador de contenido Me gustaría que ustedes Comenten Comenten mucho Me encantan los comentarios Así que Bueno Voy a estar ansioso Por leer Los comentarios Cuando suba este video Así que eso Nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en el siguiente capítulo De Coffee Talk Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!